Muy buena gente, aquí les traigo el resto de la playa entre Hippo Makanaochi y Alfredo González. La primera parte va a estar en la descripción y además la lista de reproducción de la historia después del anime para todos los personajes que hemos sacado hasta el día de hoy. Todo aquí en la descripción. Sin más dilatación recuerda darle like, tu comentario y suscribirte. Comencemos. Recordemos que la última vez nos quedamos con Alfredo decidiendo pasar a su estado sanguinario llamado Metzli e Hippo pidiendo permiso para utilizar el DMC Road. Comenzando el sexto round, no había otra opción para Hippo. Comenzó el asalto de inmediato con el balanceo característico del DMC Road. Impresionando a Alfredo ya su segundo. ¿Qué piensa? ¿Realmente hay alguien en el lejano oriente que usa ese movimiento? Mientras Hippo piensa que él ya detuvo el golpe a Gacela, así que no puede iniciar con eso. Ya no tiene sentido ser cauteloso. Tengo que ir directamente a él. Llegando a ver planos asombrosos de Hippo moviéndose con un nivel de detalles increíble. Solo aprecien la calidad de dibujo de Morikawa Sensei, por favor. Sencillamente impresionante. Tras esto vemos un plano increíble de Miata y Sendo. Asombradísimos. Ya que Alfredo simplemente mira a Hippo despreocupado. Lanzándose directamente hacia el DMC poco a poco. Gritando. ¿Qué mierda se supone que es esto? Sacando su sed de sangre a la luz. Mientras Macaronchi libera al DMC. González se acerca a su presa. Aquí notaron que está haciendo exactamente lo mismo que hizo Sendo. Alfredo acercarse a la técnica para enfrentarla. También vemos como el entrenador de Alfredo dice que ese es su estilo natural de boxeo. Nacido de un hombre que tuvo que sobrevivir en las calles. Estos despiadados ataques fueron los que le dieron ese sobrenombre. Alfredo es pura pelea callejera. Alfredo se mantiene mirando la energía que usaba Hippo para moverse. Apreciando el balanceo. Para intentar predecir qué golpe vendrá a continuación. Sin quitarle los ojos de encima. Con un rostro a lo menos endemoniado. Viendo cómo está preparando una contra al DMC Roll. O al menos eso parecía. Aquí se nos regalan diversos paneles de cómo ninguno de los dos es capaz de conectar. Y terminan rozando los brazos de ambos. E incluso Hippo entiende lo absurdo de lo que está pasando. Esto ni siquiera es el anti-Dempsi de Zawamura. Es decir, no es una contra. Solamente Alfredo está intentando golpearlo. Asombrando a todos. ¿Por qué González pelea así? No tiene ninguna necesidad. Comenzando a ver cómo el roce de los golpes pasan por los hombros y brazos de ambos pujiles. Siendo capaces de sentir la sed de sangre en Alfredo. Y el asombro de Hippo en cada una de las viñetas. Hasta viendo la cara del mexicano. Casi como si estuviera furioso con Hippo. Haces que me enferme el estómago. Puede que tengas poder. Puede que seas tenaz. Y tienes bastante energía. Pero eso es todo lo que tienes. Eres como un boxeador salido de la era de piedra. ¿Piensas que puedes ir por el mundo? Te demostraré lo contrario. La fuente de poder del dios de la muerte es la violencia. Los pensamientos de Alfredo continúan. Mientras Hippo se sorprende por cómo este boxeador no le tema nada. No tomes el mundo tan a la ligera. ¿Cómo te atreves a subestimarlo de esta manera? Ni de coña lo vas a lograr. No vas a ir por el mundo porque para mí el mundo tiene un nombre. Y ese es Ricardo Martínez. No te permitiré enfrentarlo. Yo soy quien tendrá esa pelea ante Ricardo. Continuando su ataque al japonés. Sin cesar. Sin huir. Sin contrarrastar el Dempsey. Simplemente buscando pelear. En la esquina de los latinos están sorprendidos por la actitud de su boxeador al no temerle a una técnica tan escalofriante como el Dempsey roll. Reconociendo que dejarlo continuar peleando de esta manera podría terminar todo en un intercambio brutal o algo incluso peor. Eso es un gran riesgo sin dudas. Su personalidad Metzli es una espada de doble filo. Su ataque es poderoso pero vuelve su defensa sumamente vulnerable. Poniéndose aún más en riesgo. Pero aún había algo más en ese sentido. A pesar de que es riesgoso, está tan colético que no puede calmarse. Ha regresado a su estilo original de boxeo. Ese fue el estilo que lo llevó más lejos en su combate contra Ricardo. Hipo continúa la marcha con el Dempsey sin saber qué hacer. Mientras González insiste. No tienes derecho a hablar del mundo. Mírenme atentamente y nunca vuelvan a depositar sus esperanzas en este idiota. Yendo a conectar una contra. A lo que vemos como los pies de Hipo causan una cantidad de fricción exagerada. Deteniendo el Dempsey a mitad de la carga. Trayéndonos recuerdos de su aclamada pelea en contra de Sawamura. Con un plano increíble de ambos pujiles en el centro del cuadrilátero. Causando tensión en sus músculos. Asombrando a Alfredo. ¿Se detuvo? Es imposible. Asombrando a los chicos del gimnasio. Reconociendo que es el anti-anti-Dempsey. Obviamente su oponente no puede detenerse. Terminando de estirar su brazo para ver cómo volvemos con la carga hacia delante del protagonista. Era hora de que nuestro Hipo tomara la ventaja. Y lograra conectar completamente. Su puño por primera vez en la pelea. El golpe se aproximaba. En la esquina de Alfredo se tomaban la cabeza asustados. Su peor miedo salía realidad. En cambio Kamogawa y Yai estaban bastante decididos de ver lo que había hecho su pupilo. Hasta que vemos algo bastante curioso. Como el mexicano se lanzaba hacia delante. Para pasar a ver un plano de cómo se lanzó a abrazar entre comillas el brazo de Hipo. Evitando a que conectara. E incluso deteniendo el movimiento. Al instante en el que sus puños presionan el cuerpo de Makanaochi. El Dempsey Roll se apaga. Lo detuvo. Hay una contra para la contra de la contra del Dempsey. Asombroso. Sus instintos son sorprendentes. Ser capaz de sacar algo como esto piensa Sendo. Sigue asfixiando hasta la última esperanza de Makanaochi piensa Miyata. Nada de lo que ha aprendido sirve contra él piensa Hipo. Mientras su entrenador grita. Muchacho sigue atacando. Pelear solo no funciona. Entonces ellos pelearán juntos. Chico. ¿Ya te diste cuenta cómo están parados? Golpeándose la cara el jefe. Aprieta los dientes. Cierra tus brazos y monta tu guardia. Plántate bien. Mantente firme. Y aguanta. Hipo entendiendo el mensaje claramente. El terreno corto es donde mejor pelea. Preparándose para intercambiar golpes con su rival. Su rival igual quiere intercambiar golpes. Solo debe confiar en su coraje. Con el público gritando Makanaochi sin parar. Recordando todo su entrenamiento y preparación. Usar todo lo que he aprendido con el jefe. Todo lo que alguna vez he usado. Todo esto. Todo. Tengo que ser. Quien haga el primer movimiento. Tengo que ver que tan efectivo puedo ser ante el mundo. Este es mi desafío. Comenzando el intercambio en el terreno corto entre ambos fugiles. Los golpes llueven y llueven. Todos los de Hipo son golpeados. Todos los de Hipo son bloqueados y bloqueados. Mientras comienza a recibir y recibir. E incluso cuando estaba a punto de conectar. Su rival era capaz de evadir girando el cuello. Volviendo a conectar y conectar. Un gancho y luego un uppercut. Una y otra vez. Haciendo llenar el público de frases como. ¿Está perdiendo? ¿Macanochi está perdiendo en el terreno corto? Esto es imposible. ¿Nada va a funcionar? ¿Qué tan fuerte es este sujeto? La expresión de González ya estaba deformada. No podíamos saber si él estaba feliz o enojado. O incluso ambas. Al menos eso era lo que estaba pensando Date. Esto era aquello que sentía cuando veía sus videos. A pesar de que Hipo dominó esas izquierdas. Similares a las de Ricardo. Esta es la diferencia. También Miata lo sintió cuando lo vio entrar a la arena. Este era el tipo de aire que salía de este boxeador. Su técnica es simplemente rabia pura. Una vez que cambia su piel. Abajo hay un guerrero. Comparado al tigre de Naniwa. Es aún más sádico que él, dice Machiba. A lo que Sendo comenta. Si se supone que es un dios de la muerte. Si se parece a alguien debe ser a Ryo Machiba. A lo que este último nos dice. Que en realidad diría que es más como el dragón de Wari. Aquí vamos a la mente del entrenador de González. Yo fui quien le dijo que se pusiera una careta para parecerse más a Ricardo. Recuerdo el increíble talento que tenía cuando lo encontré. Él creció en una parte de la ciudad. En donde la única forma de autodefensa era atacando a las personas. Y salir victorioso como si fueras un animal salvaje. Sobrevivir a las calles con sus puños lo hizo demasiado temperamental. No importa si era un entrenamiento o un combate real. Él arremetía ante sus oponentes hasta que dejaban de moverse. Era un peleador cruel. Pero también uno frágil. Ya que no le importaba en absoluto salir golpeado. Yo lo forcé a usar el estilo de Ricardo. Quien es el perfecto ejemplo del libro de boxeo. Y ya que es un boxeo muy cerebral. También lo ayuda a mantener bajo control sus emociones. Pero la combinación de ambos. Es su estilo natural. El puro salvajismo en contra de la razón. El estilo que ha desatado justo ahora. Mientras lo vemos conectar un golpe brutal. Con la derecha dañando demasiado a Hippo. A pesar de que tenía la guardia arriba. Aumentando aún más la inseguridad en el público. Y Gokian repetía. Está perdiendo en el terreno corto. Esto nunca había pasado. No puedo creerlo. Está perdiendo. Va a perder. Continúa mantente frente a él. Sigue gritando Kamuawa. El daño físico de haber sido noqueado una vez. Y el daño mental de que el Dempsey fue detenido. Si él no hace efectivo el pelear a estas distancias. No podrá levantarse de esta. Dice el jefe. Pensando obviamente en el daño emocional que va a recibir Hippo. Si no puede ni siquiera ganar en su terreno preferido. La paliza que recibe Makanaochi continúa. ¿Piensas que eres de clase mundial? No eres suficientemente bueno. No debes hablar de tener una pelea ante Ricardo. Ni siquiera eres digno de pronunciar su nombre. No lo mereces. Te detendré aquí mismo. Seré yo quien lo enfrente. Ya que él. Empresa demonios. Logrando conectar una izquierda absurdamente sólida. Agitando el cerebro de Hippo. Causando daño real. Pero Hippo a pesar de lo doblado que se vea. Es capaz de mantenerse de pie. Lanzando un golpe desde abajo. Sorprendiendo a su rival por la postura en la que está golpeando. Además de la potencia que tiene ese golpe. Todo esto debido a su gran balance. Él puede golpear prácticamente desde cualquier posición. Debido a la gran resistencia que mostraba su rival. Alfredo comenzó a frustrarse. Asustando a sus entrenadores. Debido a que su personalidad tan agresiva. Es un arma de doble filo. Logrando ver como el mexicano comienza a pensar. De que si no lo hace caer. La gente pensará que sus golpes son débiles. Aumentando sus golpes. Haciéndolo cada vez más amplios. Notando esto Machiba y Sendo. Quien comprende la frustración de no poder hacer caer a Hippo. Debido a su gran resistencia. Que es absurdamente alta. Lo que llevó a González. A lanzarle una amplia izquierda. La cual le recordó a Hippo. El entrenamiento tan extenso que ha tenido con su querido entrenador. Esquivando el golpe de manera magistral. Preparándose para golpear con todo lo que le ha enseñado el jefe. Lanzando un uppercut. Que es bloqueado por su ponente. Viendo la cara confiada a Alfredo. Los reflejos de su rival son de otro mundo. Pero de igual forma. El cerebro de Alfredo se vio afectado. Tenemos un momento de tensión con Hippo preocupado. Y los segundos de ambas partes preguntándose si Hippo logró notar lo que acaba de lograr. Pero claramente lo había notado. Por lo que fue hacia adelante buscando conectarle a su oponente de lleno. El cual procedió a tratar de interceptar a Hippo con una contra de derecha. Siendo un intercambio de golpes bestial. Volando sangre del rostro de ambos pujiles. Con el público preguntándose. ¿Quién estará más lastimado? Al parecer el que se había recuperado fue el mexicano. Quien procedió a lanzar golpes a Hippo. Pero falló. Para ver como su cuerpo se doblaba. Perdiendo el equilibrio. Cayendo a la lona. Ha caído. El sembrado número 2 del mundo se desploma. El trabajo duro rinde frutos. Lo mismo ocurre con la práctica. Hippo hace una remontada. Hippo manda a dos esquinas. Entendiendo que ha derribado a González. Logró derribarlo con su propio estilo. Siendo animado por el jefe que le dice que recupere el aliento. Que respire ya que esto no ha terminado. Jefe, ¿lo vio? ¿Lo vio jefe? Lo logré. Realmente lo logré. El boxeo rankeado 2 del mundo está abajo. Eso significa que mi boxeo puede funcionar a nivel mundial. Alfredo aún no era consciente de lo que había pasado. Estando sumergido en la oscuridad. Recordando el golpe que fue lo último que recibió. Sintiendo algo similar en aquella oscuridad. Siempre en la oscuridad. Mirando hacia arriba. Buscando alguna luz. Logrando recorrer la conciencia en la cuenta de 6. Poniéndose de pie. Hippo no podía desperdiciar la oportunidad. Yendo hacia adelante apenas se retomó el combate. Llevando todo lo que aprendió de su segundo. Hacia adelante. Era hora de la remontada. Aunque el jefe en su mente tenía un pensamiento muy serio. Es cierto que ha podido remontar muchas veces. El chico tiene el coraje y poder para sobrepasar incluso las peores situaciones. Tal como... Teniendo en su mente la imagen de Miguel Saúl y Wally nuevamente. Esa pelea que resumía a duras penas porque a Hippo le dieron una paliza bestial. Y ganó por falta de experiencia de su rival. Aquí el jefe recordó cuando el entrenador de Wally le dijo que con el estilo de Hippo. Iban dirigidos a un completo desastre. Con Hippo siguiendo hacia adelante después de haber tenido una abrumadora ventaja. González ya había sido derribado. Sin dejar de escapar esa oportunidad. Hippo hace su siguiente movimiento. ¿Podrá terminar con él? A romper esa determinación del dióter a muerte. Hippo comienza su carga golpeando el cuerpo de González. Hiriéndolo profundamente. Obligándolo a tomar distancia. Pero antes de terminar todo en otro intercambio. El árbitro detiene el combate. Ya que era el fin del sexto asalto. Makanoichi estaba satisfecho por haber tumbado al número 2 del mundo. Pero era visible su agotamiento intenso. No le quedaba mucho en el tanque. Solo debía salir directo a terminarlo. Ese era el plan. Viendo la determinación en los ojos de Hippo. De aquí viajamos a la esquina de Alfredo. El cual pregunta que cómo fue noqueado. A lo que su entrenador piensa en todo el daño que debió haber tomado ese golpe. Dejando en claro lo peligrosos que son los puños de Hippo. A lo que uno de los asistentes de la esquina le pide que deje de pelear de esa forma tan peligrosa. Pidiéndole que vuelva a tomar distancia para asegurar una victoria por puntos. A lo que su entrenador principal le pide que continúe peleando de esa manera. ¿Lo entendiste Alf? ¿Puedes escucharme? Mantente fiel a tu naturaleza. Continúa en tu personalidad Metzli. Pero no lo olvides. ¿Para qué estás aquí? ¿A quién buscas? Tú a quien persigues es a Quetzalcóatl. ¿No es así? Quetzalcóatl. El dios del sol. Tú eres el hombre que ha volado más cerca del sol. Recuerda eso. Recuerda a Ricardo Martínez. Pasando un flashback de Alfredo. De cuando era niño con ropa sucia y rota. Con sus manos en los bolsillos. En esos sucios y húmedos callejones siempre me encontraba mirándolo. Con mis manos en los bolsillos. No buscando dinero o alimento. No. Lo que yo hacía era apretar mis puños. Siempre pensando en lo mucho que quería llegar allí. Siempre he apuntado hacia arriba. Por fin logró recordar sus motivaciones. Para salir de ese estado de confusión que tenía debido a la caída. El séptimo round estaba por comenzar. Ambos pujiles estaban determinados a acabar el combate. Alfredo es el primero que comienza el ataque nuevamente con golpes amplios. Que son evadidos por Hippo. Logrando infiltrarse y comenzar a lanzar golpes. Que variaban entre unos dirigidos hacia el rostro. Y hacia el cuerpo presionando a su oponente. Haciendo que se tambalee. Con el público recuperando las esperanzas nuevamente. Insistiendo en gritar su nombre. Makonochi. Makonochi. En donde vemos como en la esquina de Alfredo. Hay una pequeña discusión. Del por qué el entrenador principal. Le permitió seguir peleando con su personalidad Metzli. Esta fría y despiadada que descuida la defensa. Exclamando. Ya sabemos cuan peligrosos son los golpes de Makonochi. Le debiste decir que se tranquilizara y peleara como en el inicio. ¿Recuerdas a dónde le llevó esa ira en su pelea por el título mundial? ¿Cómo eres capaz de alentar ese hábito? A lo que la respuesta es muy serena y tranquila. Tranquilízate. Odio admitirlo. Pero ese chico es realmente fuerte. No es como si Alf no haya peleado frente a frente ante boxeadores del tipo que embisten. Siempre ha sido capaz de mantenerlos a raya con su boxeo técnico. Y eventualmente terminó por aprestarlos. Pero esta vez, él está peleando con alguien diferente. Esa increíble capacidad de recuperación. Esa aparente ilimitada resistencia. Este chico coge el ímpetu y ataca como un tornado. Viajando a nosotros como espectadores a la mente de Alfredo. Gracias por recordarme mi meta. Quetzalcóatl. A Ricardo Martínez. El hombre quien para mí es como un dios del sol. Recordando cómo fue aniquilado por Ricardo sin ni siquiera obtener una emoción en el rostro del campeón mundial. Él puede parecer un caballero en el exterior. Pero por dentro, es un feroz y sádico hijo de puta. La única diferencia entre nosotros es la luz. Viendo como los puños de ambos pugiles se cruzan. Siendo Hippo el que conecta a la guardia de su adversario. Viendo como Alfredo intenta concentrar su ira para superar la indecisión y el miedo. Evitando perder el control. Y buscando una luz en la oscuridad. La inteligencia y racionamiento. Eso es lo que ha aprendido. Viendo como Miata comprende que el mexicano ahora lo que está buscando es una contra. Viendo como Alfredo ha dominado un estado. Que es una combinación de sabiduría y salvajismo. Hallando un estilo definitivo. Lanzando una contra en el momento preciso. Lanzando la cabeza de Hippo hacia atrás en un impacto brutal. Reforzado esto por el comentarista. Pero Hippo no cae. Se niega a ceder. Es totalmente increíble esa determinación. Manteniéndose de pie. González no lo puede creer. Con ese golpe debió ser suficiente. Se repite. ¿No lo conecté bien? ¿No lo lastimé? ¿Tal vez ambas? Aquí tuvimos una portada impresionante. Ya que está comenzando un capítulo nuevo obviamente. Con una imagen de Hippo lastimado. Con sus pantaloncillos azules. Presiona más allá de los límites. El más fuerte del mundo te espera. Hippo reparte golpes con tenacidad. Dando golpes que explotan como bombas en la guardia de su adversario. Obligándolo a retroceder. No me rendiré. Sin importar nada. Conectando un poderoso golpe al cuerpo de Alfredo. Que no deja de pensar. ¿Quién es él? ¿Qué rayos es? Sintiéndose abrumado por la presión que ejerce nuestro protagonista. No me rendiré. Hasta el final. Los ataques de Makanaochi comienzan a sincronizarse. El dios del viento ha comenzado un tornado. Mientras vemos como golpea sin parar. Alfredo no logra concentrarse. Intenta usar su ira para borrar la oscuridad que lo invade. Mientras recibe un poderoso golpe al cuerpo. Y una derecha que estalla en su guardia. Lanzando golpes a Hippo desesperadamente. Volviéndose un pleno intercambio. Un golpe detrás otro. Pero de a poco al parecer Hippo comienza a tomar la ventaja. Haciendo retroceder a un lastimado rival. ¿Qué mierda es esto? Él debería estar herido y disminuido. Pero sigue lanzando golpes. Es inaudito. Hippo fuerte. Makanaochi es conectado con una derecha. Pero nada parece funcionar. Conectando un golpe al cuerpo que hace sufrir al mexicano. Quien tiene sus piernas temblando. Ya entiendo, dice el mexicano. Ya veo lo peligroso que es. Lo voy a detener. No dejaré que me supere. Es muy peligroso. No puedo dejar que se enfrente a Ricardo. Si eso pasara, él podría... Con Alfredo dejándonos con la duda. Mientras sigue pensando. No lo dejaré llegar a la cima. Yo seré aquel que enfrenta a Ricardo. Golpeando una y otra vez. No dejaré que se enfrente a Ricardo. No dejaré que te acerques a Ricardo. Al cinturón. Nunca. Pero a pesar de esto recibe un golpe al cuerpo poderosísimo. Seguido de un explosivo uppercut que lo hace sangrar. Con su cabeza lanzada hacia atrás. Llegando a las cuerdas. Está tan oscuro. Está completamente negro, piensa Alfredo reposando las cuerdas. ¿Lo vio jefe? Nuestro boxeo ha funcionado. Vamos juntos jefe. Vamos juntos al escenario mundial. Haciendo la carga final hacia adelante. Con su rostro desfigurado por la hinchazón. Camogagua nuevamente recuerda las palabras de Miguel. A pesar de que la situación parece ser diferente. Está en un paso de la victoria. Esa fuerza también será su caída. Ambos van en línea recta o sea un desastre. Esas fueron las palabras de Miguel. ¿A qué se habrá referido? ¿Por qué el jefe está tan inquieto? Viendo como Alfredo comienza a ver una luz. Abriendo los ojos lentamente. Mirando hacia lo que tiene enfrente. Es Hippo lanzando una derecha. Hace a su rival que se encuentre en las cuerdas. Aquí vemos como ambos boxeadores dicen la misma frase. Pero de manera diferente. Alfredo dice que él será. Quien irá por la cima del mundo. Mientras Hippo dice que irán juntos. A la cima del mundo. Lanzando ambos boxeadores su derecha hacia el frente. Siendo sus respectivos últimos golpes del combate. Terminando el episodio del manga. 1068 con la cara de Camogagua. Asombrado. Con la frase. La próxima vez tendremos el shock más grande del combate. El episodio 1069 es uno de los con menos diálogos de esta pelea. Uno de los con más tensión y simbolismo de leer. Quizás en un futuro le dedique un video únicamente a este episodio del manga. Analizando cada viñeta y forma de dibujo empleado. Por lo que no hablaré tanto y dejaré que el arte de Morikawa haga lo suyo. Viendo un plano de ambos boxeadores lanzando su golpe final. Con el público gritando Macanaochi una y otra vez. La vista de González es determinación pura. Y la de Camogagua preocupación. Estirando su brazo hacia su pupilo. Ambos golpes están a punto de conectar. Pero el primero que aterriza fue de González. Estallando el rostro de Hipo. Quien se desmorona lentamente. Cayendo hacia el frente. Llegando al piso boca abajo. Dándonos un plano increíble. Sin burbujas de diálogo. Contrastando de forma magistral. A las pasadas páginas llenas de gritos de apoyo. La impresión del público y de los espectadores. Se representa de diversos puntos. Y antes de que comenzara la cuenta. El árbitro fue empujado. Viendo como Camogagua había entrado corriendo. A atender a su pupilo. Cuando un entrenador entra al ring para ayudar a su pupilo. Se acaba el combate. El referee cruza los brazos. Alfredo celebra levantando los brazos. Mientras el jefe no deja gritar. Muchacho, muchacho, muchacho. Una y otra vez sin ninguna respuesta. Incluso la angustia y preocupación del público es visible. A pesar de ser con detalles ligeros en el fondo. La pelea había llegado a su fin. Hipo Makanaochi ha sido derrotado. Hipo sigue sin responder. No se mueve. Preocupando al público. Aunque el más preocupado es el jefe. Quien no deja de llamarlo esperando una respuesta. Date piensa. Una contra de derecha mientras lanzaba un recto de derecha. El entrenador Camogagua hizo lo correcto. No había necesidad de esperar la cuenta. Con Takamura serio pensando. Fue noqueado de un golpe. No. Puede que él haya estado inconsciente antes de eso. Finalizando este episodio con mi ata angustiado. Sendo angustiado y los gritos del jefe. Que era lo único que se escuchaba en todo el estadio. Creo que yo ya lo había mencionado. Pero esta pelea duró 11 meses en emisión. 11 meses leyendo semana a semana. La pelea que llevaría Hipo al escenario mundial. Por lo que el día que salió este episodio. Mi corazón se rompió completamente. Pero aún quedaba más. Y Tagaki jamás había visto a Hipo caer desde que suene al gimnasio. Y mucho menos perder. Siendo desde hace bastante la voz de nosotros dentro del manga. Teniendo una cara desfigurada por lo que acababa de ver. Gritando angustiado. Mientras Alfredo celebraba su victoria en su esquina. Tando orgulloso. Haciendo honores a su reputación como el segundo de la WBA. Mientras se retiran. El entrenador de Alfredo se pregunta. Si aún no responde. A lo que Alfredo luce muy preocupado por su rival. No es tu culpa. Fácilmente pudiste haber terminado así. Ese podría ser tú. Hiciste lo que tenías que hacer. Retirándose. Al equipo comienza a moverse. Asombrando a todos. Levantándose lentamente con un rostro muy desorientado. No parecía alguien consciente. Kamugawa no deja de gritar. Muchacho, muchacho. Grita desesperadamente. No te esfuerces en levantarte. Quédate así. Con Takamura muy serio. Viendo la cara de angustia de su entrenador. Mientras le pregunta a Ipo. ¿Me reconoces? Detente. No luzcas así. Piensa Takamura. Todavía me tienes a mí. Dándonos un plano de Mamoru Takamura. Furioso. Mientras Ipo se reincorpora. Mirando a su alrededor. Preguntando. ¿Qué fue lo que pasó? Pero lo entendió en un momento. Qué lástima. Perdí. Ipo se logra poner de pie. Diciendo que cree poder caminar. Se disculpa luego de haber pasado tanto para llegar hasta aquí. Diciendo que puede regresar por su cuenta. Contrastando claramente con lo que vimos en el video pasado. A pesar de que rechazó la ayuda de la camilla. No logra caminar por su cuenta. Cayendo hacia un lado. Asimilando aún más la cara de preocupación de Kamugawa. Ipo fue salvado por Alfredo de caer. Que mira seriamente hacia adelante. Evitando que su rival cayera. Con Ipo agradeciendo con una ligera reverencia yéndose con su entrenador. ¿Te ves cansado? ¿Necesitas ayuda? Le preguntan a Alfredo. Que tiene sus piernas temblando. A pesar de todo lo que le hice. Todavía puede caminar él solo. Es frustrante. Me sacó de quicio toda la pelea. Me enojé. Y traté de derribarlo por la fuerza. Técnicamente hablando. Él no suponía ningún problema. Pero aún así siento algo que proviene de su interior. Algo que tenía que detener. Yo sabía que no podía dejarlo ir. Al enfrentar a Ricardo. Si no hubiera podido guardar la calma. Hasta el final. No lo habría logrado. Rechazando la ayuda de su segundo. El ganador debería poder caminar por su propia cuenta. Me voy orgullosa a casa. De vuelta a México. Saliendo del ring. Siendo aplaudido por el público. Quien reconoce lo poderoso que es. Dejándonos apreciar el rostro de Sendo frustrado. Entre los aplausos del público. Y luego la cara deprimida de Miata. También la ovación cálida para Hippo. Mientras agradece al público. Con una cara desorientada. Dándole un toque sombrío a la velada. Hippo fue alabado por el público. Fue una pelea increíble. Lo hiciste muy bien. Ese tipo solamente era demasiado bueno. Tendrás otra oportunidad de ir por el mundo. Tómate tu tiempo. Estaremos aquí para apoyarte. Los aplausos llueven. E Hippo agradece. Teniendo un plano de Fuji. Diciendo que la jerarquía del boxeo de peso pluma. En Japón. Ha cambiado en el transcurso de la noche. No solo teníamos un nuevo campeón. Sino que el máximo exponente había caído. Cuando Hippo tuvo su primera derrota. Él regresó con el Dempsey. ¿Qué traerá Makanaochi con la derrota de esta noche? Viajando a un plano de Takamura. Que estaba en el ring. Una vez habían apagado las luces. Y todos se habían retirado. ¿Quién sabe? ¿Desesperación? ¿O quizás esperanza? ¿Cuánto tiempo planeas seguir ahí sentado? Le pregunta Date de Takamura. Nunca te había visto así. ¿Quieres ir a tomar algo? Siendo ignorado por el halcón. Mmm. Supongo que el lema terminó siendo irónico. Ir por el mundo. De cualquier forma ya sabes cómo es esto del boxeo. Algunas veces hay ideas como este. Es una pena. Esta no fue la noche del gimnasio Kamugawa. Pero el sol volverá a salir. Cuenta con ello. Pasando un plano de la cara furiosa. Nuevamente de Takamura. ¿O quizás estaba decepcionado? Hay ideas como este. Yo ya sabía toda esa mierda. Pero demonios. Eso no debió haber pasado. Eso nunca debió pasar. Sujetándose el ojo derecho. Y luego tocándose el pecho. Comenzando a lanzar golpes en el ring. Terminando con los chicos. Acompañando a Ivo a casa. El cual preguntó. ¿Qué clase de pelea fue? Tú marcaste una caída. Casi lo tenías. Ya veo. Muchas gracias. Quiero ser más fuerte. Y un día ir allí de nuevo. ¿Cuál es el siguiente paso de Ivo? Nos pregunta el narrador. Tiempo del knockout. Round 7. 1 minuto y 17 segundos. Makanaochi Ivo. 25 peleas. 23 victorias. 23 knockouts. 2 derrotas. Al otro día los chicos le comentaban a Umezawa. Que Ivo no parecía con la intención de retirarse. Por lo que Umezawa estaba muy aliviado. Luego le preguntaron que cómo estaba Ivo. A lo que Umezawa nos mencionó que apenas despertó. Se fue a dar una caminata. Cosa que obviamente era mala idea. Debe descansar y recuperarse. La pelea había sido anoche. Por lo que iban a detenerlo. Pero Umezawa aclaró que solo quería una caminata. Para aclarar sus sentimientos. Eso había calmado a los chicos. Es decir a Aoki, Kimura e Itagaki. Hasta que vieron la hora. Y era exactamente la hora. En la que Takamura salía a correr. Por lo que debían detenerlo. Si se lo encontraba. Simplemente iba a recibir burlas. Y no era un buen momento para eso. Sobre todo si es que Ivo estaba reflexionando. Nos vamos directo hacia donde Ivo. Quien solo recordaba partes de lo que ocurrió. Comprendiendo la razón por la que perdió. Recordando todas las veces que habló. De que solo quería ver cómo funcionaría. Su estilo en el escenario mundial. Solo quería ver qué tan lejos podía llegar. Y si sus técnicas funcionarían. Solo quería ver qué tan efectivo podía ser mi boxeo. Desde el principio hasta el final. Eso era lo único que me preocupaba. Eso es todo lo que realmente quería ver. En otras palabras. No tenía la determinación para ganar. No tenía el deseo de ganar. Él vio a través de mí antes de la pelea. Por eso dijo eso. Recordando la frase de Alfredo de que no esperaba mucho de él. No se supone que entreno para ver que tan bien lo hago. Tengo que fortalecer el deseo de ganar una pelea. Pasé todo el tiempo recorriendo el camino equivocado a este combate. No aprendí nada de cuando perdí contra Date, ¿sabes? Nada ha cambiado. Cometí el mismo error. Hice lo mismo. Y decepcioné a todas las personas a mi alrededor. Es frustrante. Patético. Lo odio. Odio este sentimiento. No quiero perder otra vez. Justo cuando los chicos estaban alcanzando a Ippo, Takamura venía al frente. Bueno gente, lo dejaré hasta aquí el día de hoy. El siguiente video probablemente va a ser de Takamura, ya que se vienen cosas bastante interesantes para el personaje de aquí en adelante. Tanto en sus conversaciones con Ippo que tomarán mucha relevancia, así que no se lo pierdan. O se perderán muchas cosas que fluyen directamente en la vida de Ippo. Pequeño spoiler. Se viene otra pelea de campeonato mundial de Mamoru Takamura. Recuerden suscribirse si les ha gustado, dejen su like para más de esta sección, que cada vez estamos más cerca de ponernos al día. Hoy obviamente saludos a los miembros del canal. Desde XOEL, Minoru Fanfic, Matías Pávez, David MJ como campeones nacionales. Y BrianKun26 y Renzo como campeones del Pacífico. Recuerden que siendo miembros me ayudan muchísimo para continuar todo este proyecto. Buenas noches.